Música 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 Transitamos 2015 con las mismas ideas y proyectos de buscar y agradecer el rugby de Salta con la intención de desarrollar y difundir nuestro deporte en toda la provincia. El año del rugby salteño comenzó con el trabajo durante el verano de nuestro seleccionado juvenil. Nuestros chicos llegaron a la competencia nacional con varios amistosos encima. Como casi nunca había ocurrido, se jugaron partidos de local, se viajó a Santiago del Estero y también a un importante cuadrangular en Mendoza. Tuvimos el honor de ser una de las primeras uniones elegidas en el interior del país en recibir desfibriladores para generar áreas cardioprotegidas en nuestros clubes. En una charla capacitación abierta a todo el público, nos visitaron Felipe Conteponi y el doctor Mario Fit Morís. En un lleno total con la entrega de cinco desfibriladores quedó sentado un precedente en cuanto a materia de seguridad y prevención, no solo en el rugby, sino también en todo el ámbito social. Seguimos trabajando con los chicos y jóvenes con el rugby escolar y este año no tuvimos un intercolegial, sino que tuvimos dos, uno a principio del año y otro terminando el ciclo lectivo. A esto le sumamos los Juegos Evita, realizados por segundo año, de donde salió un equipo de menores de 14 que representó a Salta en Mar del Plata a nivel nacional. A nivel capitalino, los Juegos de la Ciudad fueron otro de las herramientas para acercar a que más chicos y jóvenes jueguen al rugby. Asimismo, se comenzó a instrumentar el programa Probar Rugby en las escuelas primarias con alumnos del sexto y séptimo grado. La utilización de estos campeonatos como herramienta de captación se llevó de manera integral en toda Salta y así la inauguración del intercolegial la realizamos en Rosario de Lerma y tanto los chicos de Capital y el Interior, una vez más, se encontraron con las mismas posibilidades. Los encuentros de desarrollo tuvieron su continuidad en el norte, en Orán, en el sur con los infantiles en Metán, donde los más chiquitos llegaron de todos los puntos de Salta a compartir una jornada donde nos acompañaron nuestro gobernador Juan Manuel Octubay y también Rodrigo Rosero que no quiso faltar a la fiesta luego de haber estado junto a Pichot en Metán en 2014. Los Pumas, en el año del mundial, nos volvieron a visitar y antes de viajar a Inglaterra pasaron por Salta. El desafío organizativo fue doble, ya que fueron enormes partidos ante Estados Unidos. Con un trabajo de todo el racco y salteño, Jockey Club recibió históricamente al seleccionado nacional. La lluvia caída no impidió la asistencia del público que respondió y que en un día laboral dijo presente. El desafío organizativo fue nuevamente cumplido con creces, tanto en el encuentro de Pumas a Estados Unidos, en Jockey, como en el Marte Arena. El centro de alto rendimiento volvió a tener un año con muchas capacitaciones, que en su totalidad fueron abiertas para todos nuestros entrenadores, jugadores y personas ligadas al juego de toda Salta. Por primera vez en el interior, la Unión Argentina dictó el curso Jugar Nivel 1. A Salta llegó Fernando Arribamagüed. Esta fue la primera experiencia a nivel nacional. Todos los chicos de nuestros clubes que integran el CEDAR son continuamente monitoreados en el trabajo de gimnasio con el preparador físico y con un seguimiento constante por parte de la nutricionista del CEDAR. Varios de nuestros jugadores fueron convocados a los triales, concentraciones y seleccionados nacionales. Nicolás Paradajeit, Joel Miranda, Mauro Perotti, Baltasar Taibo, Rodrigo Navarro, Guadalupe Delgado, que jugó al 7 de las Vegas junto al seleccionado femenino, y Manuel Plaza, que se convirtió con tan solo 19 años en el primer Puma del interior de Salta. Manuel integró el plantel de Argentina 15 que disputó la National Cup y se consagró campeón con los Pumas en el Sudamericano de Paraguay. Hemos hecho especial hincapié en aprender y por esto logramos la visita de Rodrigo Rosero, que dio una charla en el universitario y que además visitó a los chicos en el encuentro de Metano. Pasó por nuestra unión Murray Mester, el histórico jugador de uso holandés, que no solo dictó un curso, sino con el que además se hizo contacto para desarrollar el año que viene una serie de coaching con entrenadores que llegarán de las tierras de los Soul Blacks. También debemos destacar la visita de Roberto Chagra, hombre de hindú y preparador físico de los Pumas de bronce. Chagra dio una charla en nuestra sede, pero también viajó al interior de la provincia pasando por el norte, en Oral, y en el sur, en Metano. Los mayotos jugaron del argentino con un plantel que respondió y mostró estar a nivel con un staff íntegramente salteño. Los mayotos mostraron un plantel renovado con muchos jóvenes y con un perfil de juego distinto al de otros años. Buscando siempre ser protagonistas, el seleccionado Bordeaux derrotó a Rosario de un visitante y realizó grandes partidos entre Buenos Aires y Tucumán, manteniéndonos en la categoría elite en un partido final ante Santa Fe. La unión de rugby la hacemos entre todos los clubes y nuestros clubes tuvieron otro año de crecimiento. Universitario logró la firma traslativa pasando de tener el comodato del predio donde está a tener posesión de los terrenos donde la U está emplazada. Jockey sigue con el trabajo continuo en su anexo de las costas y este año fue el club que más jugadores fichó en la unión de rugby, sumando 796 jugadores. Gimnasia vive un momento de cambio y en su nuevo predio se llevó a cabo la inauguración de Lomas de Medeiros, que de a poco se convierte en la nueva casa del álbum. En Vaqueros, Católica trabaja sobre los terrenos donde se emplaza el nuevo club y está a poco tiempo de poder levantar las haches, que será todo un símbolo del progreso de la Católica. Tigres sumó este año una cancha más, la cual tuvo vida recibiendo partidos de juveniles y otras categorías en el flamante terreno de juego. Tiro Federal logró conformar todas sus divisiones infantiles y juveniles, convirtiéndose en la institución que más creció en cantidad de jugadores en comparación con 2014. En el interior y con el fundamental apoyo del gobierno y en particular de nuestro gobernador, los clubes consiguieron crecer a la par de los clubes capitalismo. En el norte, CENTA nos representó por segundo año en el regional desarrollo, compitiendo con clubes de Tucumán y Santiago del Estero. Tartagal consiguió después de una incansable lucha su terreno donde poder echar raíces y construir la sede del club. En el sur, Metán, con todo el apoyo del gobernador, pudo conseguir también su predio donde ya comienzan los movimientos de suelo y un trabajo inicial. Capallata Rugby, coactivo partícipe, jugando en la interconegial con sus chicos, los juegos evita y midiéndose con los clubes de capital, de visitante y de local. El Valle de Lerma sigue en crecimiento con varios focos de desarrollo, reflejados en el vallito Rugby Club de la ciudad de Rosario de Lerma y el Pacará Rugby Club, que día a día crecen cada vez más en cantidad de jugadores, recibiendo el apoyo y el entrenamiento de entrenadores y capacitadores de la Unión de Rugby. Así, concluimos otro año más con la sensación de que todavía falta mucho camino por recorrer. La Unión de Rugby agradece a todos los amigos, a nuestro gobernador, a los sponsors, al gobierno de la ciudad, a los medios de prensa que nos acompañan y que este año nos distinguieron nuevamente con el premio a la diligencia del año. Pero especialmente queremos agradecer a nuestros clubes que de manera particular trabajan unidos por nuestro rugby. Y agradecemos a todo el equipo de la Unión de Rugby, a todos los anónimos trabajadores de un deporte que nos apasiona. ¡Vamos por más rugby y más unión!